Con una emotiva final entre Atlético Atizapán y Sidekits culminó la Copa de las Américas, la cual tuvo como sede las canchas de Río 7, ubicadas al norte de nuestra ciudad. La final se realizó el sábado a las 4 de la tarde. Sidekits llegó después de derrotar por goleada al anfitrión Chapulineros de Oaxaca MRCI por marcador de 6 goles a 3. Por su parte, el otro finalista, Atlético Atizapán, derrotó en semifinales a Tigres Dorados de Pachuca por marcador de 4 goles a 3. La final arrancaría con un partido peleado, ambos equipos mordiendo en todo momento y sin dejar espacios en los cuales se pudiera generar posibilidades de gol. Al medio tiempo, el marcador era un empate a un gol. Al inicio del segundo, ambos equipos se fueron al frente, primero Sidekits y finalmente Atizapán metería dos goles para darle la vuelta y consagrarse campeón de la Copa de las Américas. Al finalizar la premisión se hizo presente primero el portero oaxaqueño, el Chato Mendoza, quien recibió el trofeo del tercer lugar, que lograron previo a la final al derrotar a Tigres Dorados de Pachuca. Por último, el actual campeón de la Liga Profundal de Fútbol y ahora campeón de la Copa de las Américas recibió su trofeo, que lo acredita para ir a Brasil en julio próximo para la fase final del torneo. Con imágenes de Alfredo Canseco, para MBM Deportes, Jair Toledo.